¡Gabón gente que hay! ¡Muy buenas noches y bienvenidos a OneClub! Bienvenidos a vuestro sitio en el mundo para informaros sobre la Real Sociedad y bienvenidos a esta pedazo de previa La previa, como bien sabéis, como cada viernes traemos a este bendito canal de la mano de Maslif en Guipuzco y de Euskal Sariak Telecom Ya lo sabéis, que por cierto, es que han abierto hoy... Yo no es por nada Samuel, es que han abierto hoy... Es que se viene, ¿no? O sea, ponte de pie, ponte de pie para lo que vas a decir Me levanto Ponte de pie, no, no, levántate Me levanto Yo estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie ¿Qué ha ocurrido? A ver, espérate, me voy a encontrar ¿Qué ha ocurrido, Samuel? A ver, dímelo, porque yo estoy muy nervioso para decirlo Pues, que es que hay que levantarse para decir estas cosas Que hoy han abierto una tienda Maslif en Arco Es que, pero, ¿cómo? Hoy han abierto una tienda Maslif en Arco O sea, no sé si lo habéis visto en las noticias Me tengo que sentar Está en la tele, está en la radio Por supuestísimo está en Twitch Maslif, abre tienda en Arco Y vosotros estáis en vuestra casa Mañana mismo tenéis que ir a adquirir ya nueva telefonía, nuevo móvil Luego lo que sea, si tenéis de todo Da igual, si es que da igual Que no tenga sentido, gente Que no tenga ningún sentido Ningún sentido, o sea, son de la Real ¿Qué más quieres? Ya está, si con eso O sea, pasa otras telefonías Y son de otros equipos Pero más, la EF es de la Real y del Real Unión Siete mesazos de Prime Siete mesazos de Prime Y que Arturo es uno de los que se tiene que pasar, hombre, claro que sí Uno de los que se tiene que pasar por esa tienda Maslif Claro, joder, hombre, claro que sí ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Gabón, bienvenidos a esta pedazo de previa De One Club Bienvenidos Al análisis de lo que mañana va a ser Probablemente el partido de la jornada Porque, bueno, se van a enfrentar dos equipos Que, uh, uh Vaya como viene cada uno, ¿no? De hecho, lo decía Emanuel esta mañana Lo que no es normal es que en la Real Si gana mañana se ponga dos puntos del Barça Y tenía toda la razón del mundo Lo que está consiguiendo este equipo Van por ahí un poco los tiros Y es que es verdad O sea, lo que está consiguiendo esta Real Sociedad Es, bueno ¿Qué decir, no? Una auténtica pasada Celebrando mi cumpleaños Pues Sorionac, tío Hoy arzaba el 1982 ¿De quién? ¿De quién? Hoy arzaba el 1982 Oh, hoy arzaba el 1982 Sorionac Sorionac Pásalo muy bien Y nos alegra que estés disfrutando tu cumplea Aquí en One Club Exacto Efectivamente De la mejor compañía posible Así que Te vamos a traer la mejor previa posible Efectivamente Y, pues, ¿por dónde empezar? Bueno, a ver Empecemos por lo nuestro Empecemos por lo que tenemos en casa Imanol Hace una convocatoria De 25 jugadores Diría que la más Grande De la era Imanol O sea No me suena a mí Ninguna Que haya pasado De los 22 23 jugadores Imanol se lleva 25 Lo cual me deja entrever No sé si tú estás de acuerdo conmigo, Samuel Lo cual deja entrever, diría Que hay algunos jugadores Que están justitos Y esos son Merino Zubelia Y Barrenechea Y Barrenechea Esos mismos Sí, sí O sea, al final Con la broma Zubelia Pese a que Se nos haya parecido a la Virgen Va a estar Con dudas Igual no podía jugar el partido Pese a eso Pese a que El comité de árbitros Pues Hubiese sido benevolente Con nosotros Y yo creo que La mayor duda de todas Es Es Barrenechea Yo creo que El extremo izquierdo Ahora mismo Es la gran incógnita para mañana Si va a estar Barrenechea Si va a estar Villarzabal Si va a estar Cho No lo sé, Aitor Ahí tengo mi duda, tío Ahí va a estar la duda Yo creo Cuando hagamos el once y tal Yo creo que ahí va a estar Sobre todo La duda De ver Por dónde van los tiros Porque yo creo que Algún cambio Va a tener que meter Imanol Por cómo está el equipo Más que todo A ver, en principio Ayer entrenaron Los tres que hemos mencionado Pero Pero Sí que es verdad Que algunos llegan Hoy no ha entrenado Ayer entrenaron los tres Pero hoy Merino y Barrene No han entrenado No, perdón Zubelde y Barrene No han No han entrenado Con el grupo Entonces Habrá que ver Yo creo que puede haber Algún que otro cambio Recordemos que también Se cae de la convocatoria Aparte de Andrés Silva Y Kieran Tierney La novedad Vamos a decir Aparte de esos tres Que se incorporan A una convocatoria Después de la del Buñol Bueno Y Brais Méndez Que bueno Brais era por la roja Que arrastraba del Barça Del Camp Nou De cuartos de Copa Añadir la de John Pacheco La baja de John Pacheco Tiene una Pequeña Pequeñas molestias En el isquio Y no va a estar Para el Barcelona Decía Emanuel Que espera tenerlo Para el Benfica Para el próximo Martes creo O miércoles No estoy seguro Cuando cae el partido Entonces bueno Pues esas son Las novedades En una convocatoria Que como decía 25 jugadores Repite por ejemplo Aramburu Repite Pablo Marín Repite Maguena Celaya Están Marrero y Fraga Y luego el resto Pues lo que Lo que hemos dicho Lo que hemos dicho Hasta ahora Así que bueno Se va a esperar Un once más o menos titular Pero habrá que ver Cuáles son las piezas Que se cambian Esperemos que Que no sean muchas Y podamos sacar Un once más o menos Reconocible De todos modos Bueno al final Viene el FC Barcelona Y ya sabemos Que contra esos Aparte de sacar A los buenos Tienes que hacer Un partido Como decía Emanuel El redondo Para un partidazo Para poder llevar Aunque sea Para poder Aunque sea Meterles miedo ¿No? Sí, sí, sí Sin ninguna duda Mañana es día De sacar el once de gala De sacar el once de gala O mejor dicho Sacar a los once Que mejor estén Porque si igual Vale no está para Eso te iba a decir Eso te iba a decir Pues igual es optar mejor Por ejemplo un Carlos Que está bien Que está metido Y que puede aportar Sobre todo en la presión Bueno Yo creo que mañana Día de sacar A los once guerreros A los once mejores Disponibles Estoy bastante de acuerdo Sacar a los currelas ¿No? Está de acuerdo conmigo No digo que Barrene No sea un currela Ojo Lo que quiero decir Es que mañana Es día de trabajo A los que más Estén dispuestos A currar Necesitas también Ponerte el mono de trabajo Y para eso Necesitas estar físicamente Al cien por cien ¿Quién está al cien por cien En arriba? Pues si Barrene no está Y Cho No está ofreciendo Su mejor versión Pues lo que dice Samo Igual tienes que escolar A hoy Arzaba a la banda Y sacar a Carlos ¿Por qué no? Es decir Carlos está siendo El delantero suplente Más eficaz Y que más está convenciendo No solo a nosotros Como aficionados Sino también a Imanol A los números Nos remitimos ¿No? Sadi que Bueno Pues tiene que recuperarse Poco a poco Es que con Sadi No hay más que ir Poco a poco Al igual que fuimos Poco a poco Con Hoy Arzaba Que fuimos Poco a poco Con precisamente Con Carlos O que fuimos Poco a poco También con Barrenechea Al final Estas lesiones De larga duración No solo son físicas También son mentales También Bueno Acarrean Acarrean Muchos Muchos más problemas Que no Que no se ven ¿No? Dice Marcelino Chavales Si mañana mete Barrene Os regalo a cada uno Chuleta de kilo Eh Marcelino Apuntado queda Marcelino García Toral Ya está Ya nos hemos quedado sin chuleta Ya nos hemos quedado sin chuleta Mañana Barrene Es más Subo la apuesta Si Barrene Es más Mete el gol Gol de la victoria O sea Esto voy a matizarlo Mete el gol Que sea El gol con el que gane la Real Sociedad O sea Si es el primero Pues que sea el 1-0 O si no Que sea el del 2-1 El del 3-2 O sea que tiene que ser El que marque la diferencia Es más Ahora de repente Barrene tiene que ser No solo titular Sino delantero-centro Y que todos los balones Vayan a él Bueno Si ocurre eso Aceptamos el chuletón Pero te regalamos una sub Ahí está Si pasa eso Caja de sidra Eh Apuntado queda Apuntadísimo Ojalá Bueno a ver Ojalá ya no solo por eso Que te sería la leche Sino también obviamente Por Porque gane la Real Que es para al final Lo que Para lo que vemos Y para lo que vamos a noeta Para ver ganar A nuestra querida Real Sociedad Enfrente Un Barcelona Del que Vamos a poder hablar Dentro de unos 10-15 minutos Con un Invitado Un grandísimo Un grandísimo Compañero Aunque bueno Si puede venir antes Mejor eh Yo le pondría Que llegue ya Porque yo me tengo que ir enseguida Me ha pedido Me ha pedido A ver si podía Irse hasta menos cuarto Y ha le dicho Que no había problemas Va a venirse por aquí Paul Uvik Que es No, Paul Alonso Paul Uvik Ah, Paul Alonso Perdóname Estaba en su conversación De Whatsapp Que es como Claro Que es como Me lo has mandado No, Paul Alonso Te lo he puesto debajo Ya, pero yo estaba En la conversación Samuel Pasarse por aquí Paul Alonso Que es un periodista Del Barça ¿Vale? Especializado en el FC Barcelona Y con el que vamos a poder Hablar de un equipo Que bueno A ver No se lo vamos a No se lo vamos a A descubrir a nadie ¿No? Lo que es el FC Barcelona Es un equipazo De los mejores del mundo Con una plantilla Que bueno Que es una delicia Pero Oye Que Quién sabe Mañana Quiero decir Yo sacaba esta mañana Dos datos Samu Uno bueno Y uno malo El bueno es muy bueno El malo es Bastante malo ¿El bueno cuál es? Pues que La Real Desde la derrota Contra el Valladolid El año pasado Bueno La temporada pasada El 5 de febrero De 2023 Desde entonces No ha perdido En los 17 partidos Que ha jugado Como local ¿Vale? La gran mayoría Encima son Victorias Creo que son Solo 6 empates De esos 17 Entonces El bagaje En casa Está siendo Muy positivo Pero ¿Cuál es el dato Negativo De cara al partido De mañana También? Pues que La última vez Que la Real Gana al Barcelona En casa Ollarzabal Que precisamente Metió el gol De esa victoria A minuto 5 Os acordaréis Muchos Ollarzabal Era un jugador Del Sanse Y portaba El dorsal 28 Es decir 9 de abril De 2016 Dos datos Que se contraponen El uno al otro Y que alguno De los dos Se va a romper Esperemos Esperemos Y esperemos Que sea el segundo El que rompamos Porque si empatamos No se rompería el primero Seguiríamos sin conocer La derrota Durante un partido más Entonces bueno Son dos buenos Dos buenos datos A tener en cuenta Y sobre todo Tener en cuenta El segundo Que es el que hay que romper Porque si es verdad Que desde el ascenso Perdón El Barça No llegó a ganar En Anoeta Hasta el 2017 Que no ganó En Anoeta Miento antes Creo que en Copa Ya ganó Eso es En Copa A finales del 16 Ganó No Ganó el Barça Ganó Ganó Por eso lo digo A principios del 17 Pero bueno Hasta el 17 Que no ganó Y desde entonces Eran todo victorias Y empates En Anoeta Frente al Barça A partir de ahí Cambiaron las tornas Y creo que son Solo dos empates Y seis derrotas Entonces bueno A ver si podemos Equilibrar un poquito De nuevo La balanza A nuestro favor Y Ver Si somos capaces De romper Una de las pocas Asignaturas pendientes De Imanol Desde que es entrenador De la Real Sociedad Que es ganar al Barça En casa Ya ha ganado al Atlético Ya ha ganado al Real Madrid Le falta el Barça En casa Porque Realmente Tiene En cuanto a partidos Tiene dos Dos partidos Que ganar Uno frente al Barça En casa Y el otro En el Metropolitano Que aún no ha ganado Al Atlético Madrid En su casa Son los dos partidos Que le quedan a Imanol Para ser digamos Para haber ganado A todos Como entrenador De la Real Tanto en su campo Como Como visitante Curioso Porque ya se quitó La maldición Del Valencia Que la llevaba Arrastrando bastante Y el Atlético En San Mames Es verdad El Atlético En San Mames Imanol Como entrenador Si ganó 0-1 0-1 Con gol de Portu El día de Nochevieja El día de Nochevieja El gol de Portu Que Guridi Hizo una actuación Fantástica Maravillosa Se vistió de Maradona Y casi metió un golazo El año que ganamos la Copa Mañana es un reto Bonito Para la Real Es un reto bonito Es un reto muy interesante Porque es romper Con una muy mala racha De la Real Frente al Barça Fíjate Hace 5 años Bueno Ya Venimos de ganarles Este hace no mucho En el Camp Nou En mayo Creo que fue Que era un campo Que no ganábamos Desde hace Creo que eran 30 años Pero bueno También Ahí también Equilibramos un poquito La balanza Pero sí 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 Bueno a ver Ganar al Barça Siempre mola Ganar al Barça Al Madrid Al Atlético Ganar siempre mola Ganar siempre mola Más a estos equipos Pero Uff Hueso duro de roer No solo porque es el Barça Sino porque viene En una situación No voy a decir complicada Ni mucho menos angustiosa O que le urge ganar Pero sí que es verdad Que viene de perder El Clásico en casa 1-2 De aquella manera Porque el Barça Yo creo Diría Que mereció ganar El Madrid Pues tiene a un tal Jude Bellingham Que se sale Y pues metió Dos señores goles Pero la realidad Es que jugó mejor Que el Madrid No siempre por juego Ganas Nos pasó en Vallecas Os acordaréis Pero Pero Si el Barça No gana mañana Se puede meter en un lío Si el Madrid Gana Hace lo propio Bueno el Madrid Y el Girona Y el Atlético Que recordemos Tiene también un partido Atrasado contra el Sevilla En casa Es que ahora mismo Se le podría ir la cabeza A los 5 o 6 puntos Al Barça Lo cual pues no sería Lo mejor Para ellos Entonces Y para nosotros tampoco Y para nosotros tampoco Obviamente Porque nos podrían adelantar El Atlético El Valencia Que esto Sorprende decirlo Pero es que el Valencia Nos podría adelantar Si perdemos y ellos ganan O si empatamos Y ellos ganan Y no sé si el Rayo también Es decir Nos podríamos meter En una situación Ya un poco Bueno pero es que son jornadas Sí no obviamente Jornada 13 Jornada 13 Está claro Hay otros años Donde a estas alturas Íbamos líderes de la Liga En solitario Entonces pues tampoco Bueno lo hemos compensado Con una buena fase de grupos De la Champions Para hasta ahora Desde luego Está bien compensado Quiero decir Bueno y en Copa Sacando una unidad D Con la que ha sido capaz También de ganar Entonces bueno Es decir Que todos firmaríamos Estar a 3 puntos De los puestos Champions O 4 puntos creo que son Estar en fase de grupos Líder En una fase de grupos Con Inter y Benfica Y en Copa Jugando con la unidad D Y pasando rondas Quiero decir Ahora mismo A 3 de noviembre Si esto nos lo dicen Según empieza la Liga La semana que empieza la Liga Que suele ser mediados de agosto Si nos dicen Oye mira Para principios de noviembre Vais a ir primeros de grupo En la Champions En puestos europeos en Liga Y cerquita de los puestos de Champions Y encima en Copa Vais a poder ganar Fácil entre comillas Porque tampoco fue un partido Placentero Pero bueno Vais a ganar relativamente fácil En Copa Y vais a seguir avanzando rondas Oye Pues firmamos todos Vamos No seamos No seamos tontos Bueno Segundo gol de John Bautista Con el Eibar Hasta que se sale John Bau En las últimas jornadas Y por quien Y por quien nos alegramos muchísimo Al final es un chaval de la casa Y nos alegramos mucho Por John Bau Y ojalá sigan metiendo muchos goles Grande John Bau Que eres de Jaén Pero sí Es el gen Igual de la afición de la real Que tendemos mucho a ser Creo que es de aquí Aitor Creo que Ah es de aquí Bueno Me suena que Es de aquí y vive allí Creo que la historia es así Ah es así Bueno el es dono Sí efectivamente Nos lo ponen hecha Es verdad Bueno pero sí Es el gen Que arrastramos mucho Muchos clubes Se querrían ver En nuestra piel Seguro Así que Bueno Me ibas a decir algo Dime Última hora Te vas Ojo eh Aquí la tengo eh Me tengo que ir Entonces A ver Me tengo que ir rápido Venga una conclusión rápida De cara a mañana Antes de irte Acaba de jugar el IDK Acabamos de perder en Valencia Por una Bonita paliza Era difícil el partido Es que hemos remontado Bueno hemos remontado Nos han remontado Hemos empezado ganando el IDK El primer cuarto de maravilla Y después a la mierda el partido Conclusiones de mañana A ver Yo es que personalmente Tengo mucho la mirada puesta en el Benfica Mal hecho Creo que lo Lo bueno es La gente que está pensando en el Barça Creo que Imanol Tiene al Barça entre ceja y ceja Imanol piensa en el Barça seguro Me da mucho miedo Cómo lo tiene afrontado En el sentido de El Barça se nos da muy mal En la noeta con Imanol Muchas goleadas 1-4 1-6 Defensas muy adelantadas Veremos cómo afronta mañana el partido La Real Pero creo que estoy entre cero Y nada preocupado con el partido en sí Porque la Real está rindiendo tan bien En los partidos importantes esta temporada Que vaya Que es que no tengo ninguna preocupación para mañana Ilusiona Pero también siento que no ilusiona tanto como otros años Porque el miércoles tenemos al Benfica En la noeta Y lo que supone ganar Benfica Son casi 20 millones de euros Lo dijimos con Gerard Romero ayer Samu Que al final Sí que es verdad Que obviamente La liga es lo que nos da de comer Nos llamaron de todo Vaya Vaya Cuenta ahora hasta que se meta Ahora cuento Madre mía Es que los aficionados del Barça y del Madrid Viven en un mundo paralelo Bueno Ya llevo como 4 o 5 tertulias del Barça Y la mayoría ha sido bastante bien La única donde nos han dicho cosas Es en la de Gerard Sí Porque Quizás representa un poco más aficionado Más Más ferviente del Barça Más nubista Más nubista Sí Bueno Ahora Ahora contamos Ahora cuento Dejamos que Samu termine con su Speech Más allá de eso No es importante Para mí Mañana En la alineación Va a ser Arriba Con Momo Choyo y Arzabal Y El resultado Va a ser Un 3-2 Esto es lo que dijo Samu Valcácer Como yo no suelo acertar nunca No pongáis nada de esto Un besazo muy grande Y nada Ahora les digo a Paul Que me da una pena terrible Muy grande Muy grande Pero Pero nada Vais a estar bien acompañados Hay todo Buena alineación Señores Nos vemos mañana Puerta 21 A los que queréis estar por la noeta Chao Samu En fin Chaval No Con lo que os decía Aficionados del Barça y del Madrid Que muchos Que no digo todos Viven En una En una nube En una nube total O sea Exentos de la realidad Y de todo Porque Nos preguntó Gerard A ver Que 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 clima Podía esperar el Barça De nanoeta Un clima hostil Y le dijimos Que Yo no sé Si la palabra Era hostil Pero sí que es verdad Que en los últimos años Ha cambiado mucho La tendencia De Quien te puede caer No bien Sino menos mal De los de arriba No Porque nunca Obviamente no nos van a caer bien Madrid Barça Atlético No Pero Sí que es verdad Que en los últimos Ya diría 15 años Pues el Real Madrid Ha tenido Muchísimos mejores gestos Que el Barça Con la Real Eso también se debe A A la relación Institucional A la buena Relación institucional Que tiene la Real Con el Real Madrid En este caso Joaquín Aperribay Con Florentino Pérez Los cuales Pues Son buenos socios Y se ha visto Y al final Pues ha habido Muchas transacciones Entre ambos clubes Y no solo eso También Recordemos el Centenario Que el Barça pidió dinero Para venir a jugar El partido del Centenario Y El Real Madrid Vino gratis Y eso Pues son pequeños detalles Y son gestos Que hacen más grandes A un club o a otro Y dicen mucho De uno y de otro Y eso es así Y eso hay que decirlo Y yo creo que hay que remarcarlo Bueno sin ir más lejos La guarrada Esto hay que Denominarlo así Que nos hicieron en la Copa del 88 Con Chiqui Beguiristain Con López Recarte Y con Vaquero Esto nos acordamos todos también Ahí empezó un poquito también Ese Ese Bueno no sé Cómo definirlo Ese Ese mirarle mal al Barça Por esas tretas Que siempre han intentado hacer Pero es que luego Fíjate El Madrid Hemos tenido Han pagado 40 kilos Por Illerra Pagaron 36 O 32 No me acuerdo Por Odriozola Odegaard Que bueno Esa cesión de 1 más 1 Se quedó en 1 Vale Ese puede ser Esa puede ser El punto negativo Teo La cesión de Teo Hernández No me olvido Cubo Que Cubo Al final lo conseguimos En Lo conseguimos en propiedad Gente Es una locura Realmente Salvando Lo de Odegaard Que no estuvo bien Y que gracias a ello Pudimos traer a David Silva Que esto también Que esto también Tiene narices Pero gracias a ello Tenemos que agradecer Que el Madrid Quisiese a Odegaard De vuelta Porque gracias a ello Pudimos traer a David Silva Todo pasa por algo Gente Diego Llorente Grande Pastelus Gracias por recordármelo Encima Diego Llorente Que lo trajimos Por ¿Cuánto fue? A Diego Llorente Lo fichamos Por 6 millones O algo así Y luego fuimos capaces De venderlo por 20 Que bueno Nos quedamos 16 Porque el Madrid Tenía un 20% Todo bien Realmente Salvó Odegaard Todo bien Con el Madrid O sea La relación institucional Es buena Con el Barça Que hemos tenido En los últimos años Bueno pues Lo del 88 Queda lejos Lo del centenario El robo en semifinales De Copa Del Rey De 2014 Eso fue tremendo El Bueno En esa semifinal Creo que fue en esa semifinal Los gestos de Busquets y Xavi Desde el banquillo Llamándonos llorones Y tal Estuvo muy feo Que siempre que han venido A por jugadores nuestros Lo último Martín Zubimendi Pues eso El Madrid viene Y te paga la cláusula Y el Barça te viene Y te intenta Pues eso Venga no Te doy 20 por Zubimendi Y te damos cedidos A Pablo Torre A Ezra A Perdón a Ezra A A Joder no me salió el nombre Al chaval Que ahora está en el Betis cedido O sea Dar duros a pesetas Es Abde Abde Joder No me salía el nombre Por favor 20 millones Y Abde Con Pablo Torre Tiene 60 kilos De 60 kilos De cláusula Siempre Con Íñigo Martínez También fue algo así Os acordáis Que luego de ahí Vino el cabreo de Íñigo Y se fue de las primeras De cambio al Atlético O sea Que se frustró el fichaje No Diego Llorente vino del Rayo Del Málaga Se fue al Rayo Y del Rayo vino a la Real O al revés Yo juraría que vino del Rayo Te ofrecen un año de Spotify Premium En fin Que ya Que sí Que ya hemos visto Que queda claro Como está Que Que queda claro Como están las relaciones Entre ambos clubes Ahora mismo Lo que decíais Hasta el propio Barça Hasta la propia Real Perdón Lo ha Lo ha dejado claro En sus redes Con ese cartel Del partido Que bueno Daba a entender un poquito Que bueno Que el Barça No es bienvenido En Anoeta Yo creo que la propia afición También así lo siente Más allá de filias Y fobias Que pueda Que pueda haber Hacia Ay Bravo 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 Es verdad Que encima luego nos denunció Sí, sí, sí Bueno Lo de Bravo Caso aparte Porque encima fue el tío Hasta el final Sin tener razón Eso fue muy feo Fue un gesto feísimo Y es una pena Porque Bravo se cargó Todo un cariño Lo de Bravo fue A mí me dolió Particularmente lo de Bravo Yo imagino que a vosotros también Porque Hombre Un tío Un portero Que fue muy querido Aquí en Anoeta Uno de nuestros Mejores porteros Esto hay que decirlo así Yo creo que es uno de los mejores Grandes Tistazo Pronto nos pasamos Por tertulia Tistazo Para ese Eslovenia Dinamarca Partidazo Nos pasamos Samu y yo Por tertulia Tistazo Dentro de poco Y lo que iba Bueno yo me paso Luego en diciembre También para los Game Awards O sea que si Tenemos ahí Ganitas de pasarnos Por tertulia Tistazo Lo de Bravo Fue triste Fue triste especialmente Porque es uno de los mejores Porteros de la historia De la real sociedad Esto es así Esto es un hecho Top 5 diría yo Seguramente Por todo lo que Por todo el buen fútbol Que desplegó Que luego fue capaz Todavía de amplificar Más en el Barça Pero que queda manchado Y quedará manchado Siempre Su recuerdo Por Por ese Por esa denuncia Contra la real O esa denuncia Que tampoco era tanto dinero Encima recuerdo que era Un millón o algo así Y encima Que es que Un juicio Que se debió repetir Varias veces Porque él seguía Reclamando Y reclamando Y es que el juez No le daba la razón Porque no la tenía Entonces bueno Pues es una pena Es una pena Lo de Bravo Pero bueno Es lo que hay Voy a ponerle a Paul Que entre cuando quiera Y conectaremos Un ratito con él A 10-15 minutitos Para que nos dé Unas pocas claves Del Barça Que tampoco necesitamos Muchas Porque ya conocemos Ya conocemos Lo que es Lo que es el Barça Lo del mega equipo Que nos va a visitar En el día de mañana Que venía con alguna Que otra duda Pedri al final Parece que se apunta Le vamos a preguntar por él A ver si lo voy a titular Si no Soy de Lezo Pero estoy viendo En Chile ahora Y aquí recuerdan La Real Hablando muy bien Por Bravo Sí A ver Bueno A ver Obviamente tendrán Un buen recuerdo De la Real En Chile Nosotros no tanto De Bravo Esto es así Pero bueno Es lo que hay Dolio Pero es lo que vino Después del vino Rulli Después del vino Moyá Y después del vino Don Alejandro Ramiro Que va a camino De postularse Como probablemente El segundo mejor portero De la historia De la Real Y esto son palabras mayores Obviamente el primero Inamovible de su posición Y lo sabemos todos bien Pero Ramiro Va a camino De ser un tío No solo querido Que ya lo es Por la afición Y esto es así Don Toño Ramírez No olvides Pero sí que es verdad Que Que Ramiro Está en un momento Bueno Que decir ¿Cuántos partidos Lleva ya Ramiro? Llevará Estará cerca de los 200 partidos Con la Real Si no lo está ya Voy a mirarlo Antes de que entre Pol A ver si me da tiempo A mirarlo así Una miradita rápida De cuántos partidos Lleva Ramiro Con la Real Pero estará ya No sé si habrá pasado Los 200 O estará cerca ya De los 200 partidos Que no es pecata Ni nota Quiero decir Con 28 años Si hace una carrera Larga En la Real Y no es ninguna tontería Que la pueda hacer Bueno Quiero decir Al final Joder Tampoco No es ninguna locura Que haga Que haga carrera En la Real Pues hombre Estaríamos hablando De un De un portero Fíjate La Liga son En total 287 partidos Pero claro Lo de aquí Tenemos que restar Perdón Con la Real Son 186 Partidos Es decir Este año Ya cumple Los 200 Partidos Con la Real Sorastec Me apunto Tu pregunta 200 partidos Con la Real Para un portero Dice mucho De él Dice primero Que ha traído Una regularidad Que va acorde A lo que el club Está adquiriendo Ahora mismo Y lo que ha adquirido Mejor dicho Y dos Que va camino De ser El segundo Mejor portero De la Real Sociedad De la historia 186 partidos 182 goles Encajados Sale a menos De un gol Por partido Y 79 Porterías A cero Casi la mitad Son porterías A cero De Ramiro Esto es una locura No solo habla bien De él También habla Bien del resto Del equipo Sobre todo De la defensa Pero bueno Da unas pequeñas Pinceladas De lo que es Ramiro Ahora mismo A sus 28 años El año que viene Era 29 Es campeón De copa Este tío Casi 200 partidos Con la Real En la órbita De la selección española Es decir Yo no tengo miedo De que venga alguien A por él O sea Si que van a venir A por él Porque es muy bueno Pero yo no tengo miedo De que él se quiera ir O vaya a dar el paso En ese sentido Relativamente tranquilo Con él Porque Si No te da No te da Así ese No tienes ese Miedo Entonces bueno Por esa parte Todo guay Por Alonso Que a ver si Puede entrar ya Le he puesto un whatsapp A ver si somos capaces De conectar con él Soy el único Al que Ramiro Con las manos No le da seguridad Justo precisamente Es algo En lo que ha En lo que ha mejorado Mucho En lo que ha mejorado En lo que ha mejorado Mucho Ramiro En la Real Llegó siendo un portero Con alguna que otra duda En el juego Por alto Y tal Y ha ido Poco a poco Puliendo esa faceta También bajo palos Ha mejorado mucho Siendo un portero Cada vez Más parador Antes se le destacaba Solo por su juego de pies Ahora ya le destacamos Por otras cosas Por ser un salvador Como por ejemplo Contra el Mallorca Sin ir más lejos En fin En los corners Por arriba Si que es verdad Que vino con autoridad Ramiro Pero la ha adquirido Todavía más Ahora en salidas Por arriba Ramiro no falla Si os fijáis Despeja todos los balones Esto es algo que siempre Reclamábamos A un portero De la Real Sociedad Más viniendo De la imagen histórica Que tenemos Con nuestros porteros Creo que Paul Está ya con nosotros Creo que está ya Conectado en el Discord A ver si puedo Verle Porque ahora mismo No me carga su pantalla Me decía Que podía haber problemas Porque Porque está camino Creo que está camino De Madrid A Barcelona Con el AVE O de Madrid O de Barcelona A Madrid Barcelona Camino En el AVE De vuelta A Barcelona Desde Madrid Eso es Y me decía Que podía haber problemas De cobertura Ahora mismo No podemos conectar Con él Hola Paul No sé si me oyes A ver No No podemos Oír a Paul Voy a darle Un par de minutos A ver si podemos Conectar con él Que Justo lo hemos pillado En el mejor momento La verdad Lo que íbamos diciendo De Ramiro Ramiro ha dado puntos Este año Este año Y el anterior También Y el anterior También A ver Paul Buenas Ahora te oímos bien Ahora no tan bien Hola No sé si me oyes No sé si me oyes A mí bien Paul Sí A ti Va con un poco De delay Pero bueno Más o menos Vamos a poder Vamos a poder Entendernos ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? Todo bien Todo bien Todo bien Te pillamos ahí En plena faena Volviendo a Barcelona Con el AVE Sí 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 No sé si te puedes poner La cámara Paul O si eso va a ser Ah mira Ahí te tenemos Va a estar Va a estar complicada La conexión Se pierde Se corta bastante Va a estar complicada ¿Tú me oyes bien? ¿Tú me oyes con fluidez? Bah Imposible Esto va a estar imposible Gente Esto va a estar imposible Con Paul Una pena Me da pena Ojo ¿Por qué? Porque tenía ganas De charlar Ya que le hemos contactado Y todo Me sale mal Sobre todo por él Pero es que así Va a ser imposible Tener una conexión Una conexión decente ¿Sabéis por qué? Porque Paul No va con más live O mejor dicho El AVE No va con más live No sé Sí, claro Nada Nada Está en el AVE Gente Está en el AVE Le hemos pillado En un momento Malísimo Nada Paul Lo siento No va a poder ser Me da pena Me sale mal Sobre todo por él Me sale mal Sobre todo por él Porque no Joder Porque le hemos pedido Un poco de su tiempo Y no Y no ha podido ser Le voy a escribir Que no Va fatal Pues bueno gente Ya que Paul No va a poder pasarse Análisis del Barça Uno rapidito Voy a tirar básicamente A su convocatoria Porque recupera Porque recupera futbolistas Que no Que no Que no Que no Que no han estado disponibles Hasta Hasta hace no mucho Y eso también Para el Barça Pues son buenísimas noticias Sobre todo Pedri Que yo creo que era El futbolista O es el futbolista Que más han echado de menos También Lewandowski Pero Lewandowski Ya entró en convocatoria En el Clásico Y tal Entonces está un poco Más rodado Pero bueno La convocatoria Está compuesta por Ter Stegen Joao Cancelo Valde Araujo Íñico Martínez Gabi Ferran Pedri Lewandowski Rafinha Iñaki Peña Joao Félix Christensen Marcos Alonso Oriol Romeu Que no está jugando Absolutamente nada Gundogan Kunde Y luego ya chavales De la cantera Astralaga Lamín Yamal Casado Y Fermín Que está haciendo Un auténtico Temporadón El chaval Así que Con esos Como dirían Con esos bueyes Hemos de arar Y va a tocar arar Y trabajar mucho el partido Porque Va a estar complicado Va a ser un partido muy difícil Recuperan a Pedri Veremos si está para ser titular o no Que era una de las preguntas Que yo quería Hacerle Al bueno de Paul Pero que no Que no Que no ha podido ser Yo imagino que Pedri No irá titular De Jong No está en convocatoria Que eso es una baja Muy sensible para el Barça En el centro del campo Muy sensible Porque Oriol Romeu No está cumpliendo Con las expectativas Y están con un centro del campo En el que está jugando Gundogan de pivote Cuando claramente No es su posición Entonces veremos Veremos como Con qué sale Porque el centro del campo Obviamente son dos equipos Que van a querer tener el balón Sobre todo Bueno los dos Pero sobre todo el Barça Es un equipo que Sin posesión Le sufre bastante Yo creo Y a ver quién se hace Con el centro del campo Es el Zudimendi Merino Price Versus Pues entiendo que Gundogan Gabi Y veremos Y veremos si Pedri Entonces bueno Con ello Con todo ello Vamos a irnos A los 11 Vamos a hacer los 11 Vamos a hacer el 11 De la Real Sociedad Gente Vamos con ello Vamos a hacer el 11 De la Real Sociedad ¿Quién creemos Que va a jugar En el día de mañana? Yo tengo mi 11 Bastante Más Claro Que muchos Portería obviamente Alex Ramiro Aquí no va a haber ninguna duda Grandísimo Crono Nautac Nivelazo 1 16 meses Uno de los fieles De este canal Es que ricasco Beso grande Ramiro bajo palos Les seguirán Yo creo que la defensa De gala no De galísima Amari Traoré Igor Zubel Igor Igor Zubeldia Robin Lenormann Y Ayem Muñoz Centro del campo Si Merino está bien Que yo creo que está Martín Zudimendi Miquel Merino Estaturrientes Y Bryce Méndez Vamos a cambiar A Turrientes Por Merino Ahí está Y Arriba pueden estar Las dudas Yo creo que Por cómo Lo ha dejado caer Yo creo que Barrene no llega No llega Llega Pero no llega Como para ser titular Como para dar Por ejemplo Más de 60 minutos Vale Entonces yo creo que Mañana Barrene Va a ser mi apuesta Yo creo que mañana Barrene no juega Creo que obviamente El extremo derecho Va a ser Cubo Creo que Miquel Oyarzabal Va a jugar Pero eso va a depender De si Barrenechea Está o no Para jugar Es decir Si no está Barrenechea Yo imagino que Y esto lo decía Samu Y estaba bastante de acuerdo Con él Oyarzabal Pasa al extremo izquierdo Y ahí ya tenemos Un punta O bien Sadik O bien Carlos Fernández Y si no Oyarzabal de punta Y que juegue Cho En el extremo O Zakarian Que también podría jugar En el extremo izquierdo Yo lo dejo A vuestra libre elección Voy a hacer una encuesta Y esto va a hablar El pueblo Encuesta nueva Oyarzabal Delantero Delantero Porque creéis Que Barrenechea Llega O creéis que va a jugar Cho O Zakarian En esa posición O Extremo izquierdo Porque creéis que Barrenechea no llega Que Imanol No confía Como para titulares En Cho Y en Zakarian Y apuesta por un delantero A centro Como Sadik Y Carlos Fernández Yo lanzo la encuesta Y vosotros decidís Ahí va Mañana necesitamos velocidad Muy de acuerdo con eso Me apuestas que Imanol Quiere gente en el banquillo Que le aporte No que se le caiga el equipo Con los cambios También bien apuntado En punta Sadik Porque Imanol Va a fastidiar las quinielas Le vamos a salir a comer el hígado Como cualquier otro rival Van a jugar dos delanteros Por fuera Y un 9 Hay que ahogarlos en la salida Sí A ver Yo imagino que la salida Va a ser en tromba de la Real Que va a ser una salida Muy presionante De intentar hacer gol rápido Que esto es un esquema Que llevamos repitiendo Bastantes partidos Esta temporada Este arranque de temporada Hoy eres nuestro mejor Delantero centro También estoy muy de acuerdo Con esa afirmación Y por ahora Gana el Hoy Arzabal Delantero centro De hecho parece Que es el que va Que es el que va a ganar En esta encuesta Siendo eso Algo lógico Que Imanol Mantenga A Hoy Arzabal Como delantero centro La votación Va a ir por otro lado Aquí Hoy doy por hecho Que Hoy Arzabal Va a ganar esta encuesta Por lo cual Pongo a Hoy Arzabal Arriba Esta Carlos Fernández No pasa nada Porque ahora mismo Pongo a Miquel Hoy Arzabal Ahí está Y la pregunta viene Por el otro lado ¿A quién Ponemos En el extremo izquierdo? Porque si Estando muy de acuerdo En lo que dice Churriurdy en argentino De que hay que presionar La salida de balón De que hay que trabajar Aquí El que mejor Lo va a hacer Obviamente Es Barrene Pero claro ¿Llega Barrene Como para titular? Esa es la pregunta Del millón Yo creo Yo creo que no llega Para titular Por cómo lo ha dejado Cari Manol Sí que es verdad Que Manol En rueda de prensa Juega mucho A esquivas ¿No? Pero Yo diría Que Barrenecha No va a estar Para ser titular Entonces Yo lo voy a poner En la encuesta Pero Aquí el pueblo decide Y no es Quién queréis No es Quién queréis Que juegue Porque yo creo Que todos queremos Que juegue Barrenecha Es quién Queréis Que va a jugar ¿Vale? Esto es importante Matizarlo Entonces Finalizamos encuesta Ganó Yarzabal Vamos con una encuesta nueva Este muy cierto ¿Quién va? Vamos a poner A Barrene Vamos a poner A Momochó Y vamos a poner A Zacariano Yo creo que son los tres Porque a Mauna Celaya No creo que lo vaya A poner de titular Entonces Vamos allá En encuesta Lanzada Y todos vais Con Barrene Repito He dicho ¿Quién creéis Que va a jugar? ¿No? ¿Quién creéis? Poca confianza En Cho Me sorprende Quiero y creo Va a poner a Sadik Barrene Es que Yo soy de los que piensan Que Barrene no va a llegar O sea Va a llegar Pero no para titular Va a llegar Para Para el revulsivo De segunda parte 30 minutos Y a tope Es mi sensación Creo que juega Barrene Creo que juega Barrene Creo y lo sé Barrene lesionado Está mejor en forma Que Cho Izaka Eso es una realidad Pero Aún y todo Tampoco hay que forzar ¿No? Cho no se va a llevar nada Es increíble Sí que es verdad Que Cho Tiene que currar más Tiene que currar bastante más Tiene que currar bastante más Porque ahora mismo No está para ser titular Eso es Así lo dejó claro Incluso en Incluso en En Requena El otro día ¿No? Entonces bueno Barrene se lo lleva de calle Pues Once de gala Para recibir al FC Barcelona Ahí está Bueno Pues con estos a campeonar Estos son los que han ganado En Lisboa Los que han ganado En Salzburgo Los que Dieron guerra En el Bernabéu Vamos Los que dieron guerra En el Metropolitano Yo con estos me voy a la guerra O sea que Con estos vamos Hasta el fin del mundo Gente Yo desde luego Con ellos me iría A cualquier parte del mundo Y la afición El número 12 Efectivamente La afición tiene que ser Mañana algo Pues bueno Que Que empuje Que empuje Se habla incluso De que podemos hacer Récord De espectadores En la noeta Que el récord está En los 38 largos Si no me equivoco Pues estamos hablando De que mañana Podríamos ir hasta 39 Que prácticamente Todas las localidades Estén llenas Veremos si el tiempo Ayuda a ello Porque ya sabemos que Mañana Se viene un vendaval importante Creo que alerta naranja Por lluvias Y por viento Así que Id con cuidado Gente Mañana al estadio Sobre todo Que no haya ningún Sobresalto Y que lleguemos todos Y volvamos a casa Sanos y salvos Esto es importante Pero sí 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 Mañana Se espera Un gran llenazo Y que sea Un partido Memorable Y que ojalá Por fin Podamos volver a ganar Al Barça en casa Que es una de las Como decíamos Asignaturas pendientes De Imanol Una de las pocas Más bien Porque no le quedan Muchas cosas Dicho esto gente Con pena De no poder haber tenido A Paul En el directo Porque al final Bueno pues No Espérate Hasta que hora estáis Va fatal Me sabe mal Hasta que hora estáis Nada Cerramos Cerramos ya Porque Ahora le escribo Pobrecito Que se me va a rayar El pobre Con todo esto gente A Paul El Barça Mañana Partido Importante Ay la porra Que cabeza la mía Por Dios Perdonadme De verdad Tengo la cabeza En Saturno Llevo toda la tarde Fuera Y llevo He tenido vacaciones Desde el miércoles Jueves y viernes No he trabajado Y se nota mogollón Porque estoy Totalmente desconectado La porra La porra Por favor Como se me puede olvidar La porra Soy de lo que no hay Menos mal que estéis vosotros Si no es por vosotros Yo de verdad Que no sé que haría Vamos con la porra Vamos con la porra Que ya sabéis que Bueno Esta que hacemos No es vinculante Sino más bien un juego Pero La porra que cuenta Es la que vamos a poner Mañana En nuestras redes sociales Lo sabéis bien En la que podéis ganar Una caja de cervezas O lañeta Que no es para menos Cajote De cerveza O lañeta O lañeta Cervezón De las buenas Con estas podéis tomar El siguiente El partido contra el Benfica Lo podéis ver Si no vais a la novena Lo podéis ver Como señores Desde casa Así que vamos Con la porra De De o lañeta La porra One Club Ya lo sabéis Con la que podéis Ganar Esa pedazo De caja Y la verdad Ya van unas Cuantas cajas Que me habré tomado De lañeta Y Mola mogollón Vamos con la porra Primero Lo que siempre hacemos Goles a favor de la Real ¿Cuántos goles creéis Que va a marcar La Real Sociedad Ante el FC Barcelona? Lo de siempre Encuesta de un minutito Goles de cero Uno Dos Tres O Más cuatro Duración de un minuto Y vamos con la encuesta Venga Yo creo que mañana Siendo dos equipos Que No están en su mejor Momento defensivo Viniendo de donde vienen Ambos Porque recordemos Que Barça y Real El año pasado Eran dos rocas defensivas Y este año Están dejando más dudas Atrás Yo diría que va a haber Entre los dos Entre los dos equipos Mínimo Cuatro goles Va a ser partido de goles Mañana Es la sensación que tengo Luego habrá que ver Cómo evoluciona el partido Pero yo creo que mañana Se viene un partido Muy peleón Muy guerrero De mucho gol De no dilucidarse Hasta el final Entonces Bueno A ver A ver cómo evoluciona Ya te digo Yo creo que mañana Va a ser un partido Muy peleado Y que A ver cómo se decanta Viene un Barça Muy necesitado Un Barça necesitado Viene de perder el Clásico Y no le quiere perder La cara a la Liga No le quiere perder La estela Al primero Al que es el Real Madrid Entonces A ver Entre dos y tres Va a estar la cosa Nadie lo decanta Así que Dos y tres Gana Pues ni para ti Ni para mí Voy a poner dos Venga No nos vamos a venir Tampoco arriba Vamos a poner un dos aquí No voy a poner un dos y medio Porque no se puede Y vamos con los goles del Barça Lo mismo Vamos con los goles del Barça Encuesta nueva Goles Barça Cero Uno Dos Tres Y Más cuatro Como más live Venga Dos con cinco Por favor Si imagináis Gol de las palmas Efectivamente Gol de Kylian Ostras Como están las palmas Gente Sacamos un buen empate Visto lo visto Hace no mucho Porque vamos Como están las palmas Nadie les tose Venga va Cuantos goles mete el Barça Vamos con esa encuesta rápida Uno mínimo va a marcar Yo creo Estamos todos de acuerdo Y este gol de las palmas Le viene muy bien al Barça Precisamente Y al Madrid Un gol Va ganando un gol Vamos a ver si es capaz De remontar el dos No Va De hecho Coge más distancia el uno Ya te digo Yo mínimo Auguro tres goles mañana Va a ser partido de goles Partido de De no parar De defensas Que van a tener que currar mucho Porque van a tener delante Ataques muy buenos Que van a poner las cosas muy difíciles Y va a ganar el uno Así que Ahí lo llevamos 4-1 Y mis solañetas Para ti Para mí no Las otras siempre las ponemos Siempre las ponemos Para vosotros Hombre Pues ahí está la porra gente Ahí lo tendríamos Y aquí acabaríamos La previa